Bienvenidos seguidores de Hablemos de Cine a un nuevo video, mi nombre es Damian Acache y hoy por fin nos toca analizar un nuevo capítulo de Wandavision que todavía estoy procesando todo lo que vi porque sin dudas este fue el mejor capítulo de toda la temporada y por lejos sinceramente creo que pasaron muchísimas cosas por eso es que tengo esta cara de felicidad y bueno la idea de este video es que analicemos juntos todas esas cosas que fueron pasando y que obviamente les explique algunos detalles que quedaron sin resolver en el capítulo como lo que fue ese final épico pero antes de arrancar si te gusta esta increíble remera de Wandavision son de los chicos de Soy Tu Remera así que seguí los que tienen muy buenas remeras y ahora si bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine y al cuarto capítulo de Wandavision Empezando por el principio el capítulo ya arranca ahora en la década de los 80 y vemos que Wandavision están jugando al rol del padre y la madre con Wiccan y Speed que ellos no se pueden dormir estos hijos de Wanda, Tommy y Billy en los cómics son Wiccan y Speed que uno es un velocista como Silver y otro es un hechicero como Wanda y bueno en el capítulo vemos que ellos no se pueden dormir y cuando Wanda menciona la palabra de necesitamos ayuda nuevamente aparece Agnes como en todos los momentos que Wanda pide un poco de ayuda es como si Agnes estuviera ahí para resolver el problema y hasta me parece muy curioso que cuando aparece Agnes dice tengo un par de haces bajo la manga, típico de cualquier brujo o mago otra frase que hace volver a la teoría de Agnes es Agatha Harness que en los cómics es la bruja de Salem que esta bruja es una especie de mentora de Wanda que ayuda a que ella desarrolle sus poderes mejor y que tenga más poder y en ese preciso momento pasa algo muy extraño porque todos se quedan callados cuando Agnes le dice a Wanda quieres que lo haga de vuelta el momento fue tan raro que hasta el mismo Vision se dio cuenta que algo pasaba y que no estaba del todo bien o sea sinceramente no entendía que se refería Agnes con quieren que lo haga de vuelta pero puedo suponer que Agnes está ayudando a Wanda a crear esta realidad alternativa y cuando le dice quieres que lo haga de vuelta pienso que ella quiere como rebobinar la realidad para que los bebés dejen de llorar o no se si le dice algo de quiere que lo haga de vuelta para que te ayude la verdad no se fue un momento extraño en el capítulo pero ya veremos que pasa con Agnes y el futuro de la serie y justo en ese preciso momento de que deja de estar todo extraño vemos que los gemelos Wiccan y Speed crecen de vuelta otros 10 años ya pasando de ser bebés a ser unos chicos chiquitos y que Wanda más adelante en el capítulo explica ellos crecen cada vez que se ponen tristes después de esa escena tenemos a Monica Rambeau despertando de todo lo que fue esa expulsión de Wanda a su realidad y ahí la vemos a ella dentro de las instalaciones de SWORD que le están preguntando qué pasó ahí adentro cómo fue todo lo que estaba viviendo y claramente con los primeros que se tenía que encontrar son con Darcy y Wu porque estos tres seguramente van a formar un trio increíble a lo largo de la serie y que bueno no puedo esperar para ver qué va a pasar con ellos tres porque creo que los tres se van a meter dentro de la realidad de Wanda luego de eso vemos que la gente de SWORD está investigando por qué Wanda está haciendo lo que hace y muchos creen que lo está haciendo voluntariamente como si fuera una terrorista pero la única que defienda a Wanda y dice que ella no lo hace voluntariamente es Monica y creo que también Darcy y Wu lo creen por eso es que Monica quiere meterse de vuelta dentro de la realidad de Wanda porque ella sabe que Wanda en el interior nunca haría eso y justo en ese momento tenemos una escena increíble que a mí como fan de Marvel me encantó que es que la gente de SWORD muestra un video de una cámara de seguridad donde Wanda se mete en una instalación secreta que creo era SWORD y literalmente se roba el cuerpo destruido de Vision para llevárselo a su realidad que ahí nos saca muchas teorías de cómo es que Vision sigue vivo dentro de la realidad de Wanda y es que ella se robó literalmente su cuerpo y dentro de su realidad ella modifica todo para que esté vivo que la verdad cuando vi esa escena me encantó y dije wow a qué niveles de locura está llegando Wanda que todavía me sigo preguntando si lo está haciendo por ella misma o alguien la está controlando y acá también creo que si Vision ahora sale de la realidad de Westview él no seguiría vivo que solamente está vivo pero dentro de la realidad de Wanda así que dudo mucho que cuando termine la serie Vision pueda ser vivo ojalá que sí porque a mí me gusta yo acá creo que alguien le prometió un mundo perfecto a Wanda y le dijo vos trae más Vision que yo te ayudo a solucionar todo lo demás y esa persona yo creo que es Agnes que le dijo bueno vos querés estar todo contenta con tu mundo perfecto bueno trae más Vision yo hago todo lo demás que después cuando veas el capítulo les voy a explicar por qué pienso eso porque dijeron algo muy importante después de eso vemos que están Wanda con sus dos hijos y que tienen un problema con su nuevo perro y nuevamente cuando vuelven a mencionar la palabra de que necesitan ayuda aparece Agnes como que todo el tiempo que Wanda está por perder el control o que necesita que alguien le resuelva algo Agnes está ahí siempre presente como queriendo que Wanda no se preocupe por nada más que viva en su realidad feliz por eso digo también que creo que Agnes es la que está haciendo todo esto y ahí cuando aparece Agnes Wanda como que hace un poco de magia y Vision le dice Wanda que estás haciendo se va a dar cuenta que tenés poderes y Wanda como que le plantea algo a Vision de que ella no quiere ocultarse más de que quiere seguir con sus poderes pero Vision le dice no tenemos que seguir ocultándonos y hasta él cree que pasa algo extraño con Wanda y esto otra vez porque como vimos en los anteriores capítulos Vision ya está sospechando de que algo no está bien con Wanda luego de esta escena volvemos para nuestra realidad porque Mónica quiere volver a entrar a la dimensión de Wanda para ayudarla y en ese momento menciona muchas cosas interesantes como que Wanda tiene nuevos poderes como que Wanda podría haber acabado ella misma a Thanos pero no pudo que esto de que ella misma podría haber acabado a Thanos fueron palabras del mismísimo director de Marvel Kevin Feige pero bueno que nunca lo subimos y acá nos aclaran que Wanda es el personaje más fuerte de todo Marvel y que ella sola podría haber acabado con Thanos tranquilamente y acá hay un detalle muy importante en la escena porque cuando están diciendo que Wanda podría haber acabado a Thanos Wu dice si capitana Marvel también y en el momento exacto que menciona capitana Marvel la cara de Mónica se cambia toda se pone como triste o enojada como si algo hubiese pasado con capitana Marvel y eso que pasó creo que es que capitana Marvel nunca la visitó más y ella como que se siente traicionada por capitana Marvel pero bueno nada un detalle a tener en cuenta cuando llegue capitana Marvel 2 porque su relación no va a ser la misma y si sigo también esta escena mencionan algo muy importante que es que Wanda no está cambiando la realidad sino que la está reescribiendo que la verdad no sé mucho que cambiar estas dos palabras pero bueno que Wanda está modificando la realidad después de eso tenemos la escena donde Vision está en su trabajo y que le empiezan a llegar mensajes subliminales de SWORD a su computadora y nuevamente empieza a sospechar de que algo no está del todo bien en Westview y ahí cuando viene su compañero de trabajo Norm como que le ponen las manos en la cabeza y Norm despierta de esa locura como que cuando Vision lo toca logra sacarlo de esta locura de Wanda y le dice estoy atrapado todo lo está controlando ella y necesito volver con mi familia y claro otra vez le confirma que Wanda está haciendo todo esto y que necesita irse luego de esa escena viene algo increíble y por eso ya me está cambiando la cara y tengo mucha emoción porque vemos a Wanda ahí charlando con los gemelos y ellos le preguntan si ella tiene un hermano o si tuvo un hermano y cuando ella le menciona que sí todo de vuelta se torna muy extraño se apaga el volumen de la música y escucha algo raro que viene de afuera y cuando Wanda sale afuera para ver que está pasando resulta que ve que hay un dron que lo envió Monica Rambeau y ella cuando ve el dron y ve que está armado ni lo duda pone sus ojos rojos completamente rojos como en Endgame y no lo vemos pero hace pip y el dron se destruyó por completo y acá el capítulo empieza a subir a subir a subir y no para porque cuando ella destruye el dron todos los agentes de SWORD salen porque ven que algo está pasando raro en la barrera y ven que ese algo raro que está pasando en la barrera es que Wanda sale de su propia realidad con el traje que tenía en Avengers Endgame y agarra así y les tira el dron en su propia cara y solamente le dice una cosa quiero que se vayan de mi casa una escena que no lo podía creer cuando lo estaba viendo y que prácticamente estuve mudo sin aliento y acá Wanda vuelve a decir tengo todo lo que quiero y nadie me lo va a sacar después de eso Wanda vuelve a entrar en su dimensión pero antes de entrar toca su campo de fuerza su realidad que estaba creando y pasa de ese color transparente que tenía a un color rojo fuerte como vimos en los avances que obviamente todavía no sabemos qué significa esto pero que va a alterar mucho la realidad de Wanda y que creo yo también tocará un poco el tema del multiverso después de esa escena viene uno de los comerciales extraños que siempre tenemos en los capítulos y en este comercial vuelven a aparecer estas dos personas que no sabemos quiénes son que muchos sospechan de que podrían ser los padres de Wanda o los padres adoptivos de Wanda y la palabra subliminal que encontramos en este comercial es Lagos que es el lugar donde Wanda hizo explotar la bomba accidentalmente si no me confundo y espero no confundirme esta escena pasaba en Silk World que ella intentando salvarle la vida al cap agarra una bomba, latea para arriba y destruye por completo un edificio pero eso ya me lo dirán ustedes en los comentarios porque no estoy del todo seguro luego de esa escena vemos que Wanda vuelve a entrar a su realidad y que en este momento está con los gemelos persiguiendo a su perro que no lo encuentran y desapareció y que cuando lo encuentran está con Agnes pero el perro está muerto y acá también pasa algo muy interesante porque los gemelos le dicen a Wanda vos podés arreglar absolutamente todas las cosas también podés arreglar a los muertos y le piden que les regrese a su perro de la muerte que nada es una escena que queda ahí muy por el aire pero la marco porque ella cuando dice que no se puede traer gente de la muerte como que hace un gesto de que ella sabe que trajo a Vision de la muerte pero que eso no está bien después de eso tenemos una escena muy interesante entre Wanda y Vision que Vision le plantea a Wanda de que él sabe que Wanda está creando una realidad alternativa y parece mencionar que él también sabe que está manipulando gente y le menciona el caso de Norm que Norm es un trabajador que trabaja con Vision y cuando lo despertó como que Norm estaba sufriendo y que literalmente estaba atrapado en esta realidad y bueno lo extraño acá es eso que Vision sabe todo lo que está pasando y también sabe que Wanda puede cambiar cualquier cosa cuando ella lo quiera y en esta escena Vision le menciona algo muy extraño a Wanda que le pregunta que es la anomalía Maximoff que yo la verdad no tengo idea que es pero siento que está relacionado un poco con ese hexágono que vemos en todos los capítulos y este momento increíble entre Wanda y Vision no termina porque vemos que ellos siguen discutiendo y Vision menciona algo muy importante acá que es que él no recuerda su vida antes de Westview y ahí como que empieza a levitar como que quiere enfrentarse a Wanda y Wanda también empieza a levitar y como que parece que quieren empezar a pelear y toda esta escena me dio a entender de que Vision sabe que Wanda está creando una realidad alternativa pero como que no sabe que esta realidad alternativa implica que tiene humanos reales por eso es que le pregunta por qué no hay niños en Westview porque sabe que Wanda podría hacer lo que quiere pero no entiende por qué no mete niños ahí pero acá creo que Wanda no le está diciendo toda la verdad a Vision porque Vision dice que no sabe todo lo que pasaba antes de lo que venía en Westview y justo en ese momento Wanda menciona algo muy importante que no lo dejo pasar porque creo que podría ser algo importante y dice textualmente yo no sé cómo empezó todo en primer lugar esto cuando Vision le dice que está todo bien pero que le explique un poco lo que está pasando y ahí Wanda menciona eso como que ella no sabe cuándo empezó todo pero bueno que ya está ahí y bueno cuando ella se dio cuenta ya estaba viviendo una realidad que ella quería la verdad no sé si es verdad o no pero bueno son teorías que siento que podrían pasar y ahora sí llegando al final viene el momento más pero más importante de todo el capítulo y creo que de toda la serie y el futuro de Marvel y sí estoy hablando del momento que alguien toca la puerta y que Wanda cuando abre pone una cara muy extraña de no sabe quién es esta persona y de un primer momento vemos de atrás un pelo blanco y creo que todos pensamos que era el pelo blanco del actor Aaron Taylor Johnson cuando hacía el personaje de Quicksilver en Abelias de los Pultrons pero cuando nos muestran un primer plano de la cara vemos que es el Quicksilver de Evan Peters de los X-Men y acá literalmente me volví loco porque no podía creer que Evan Peters de los X-Men esté en la serie de WandaVision y que capaz eso introduzca a los mutantes en el UCM me calmo un poco y explico que cuando Wanda lo ve a Quicksilver no lo reconoce como que ella dice ¿Pietro sos vos? y Darcy que estaba en S.W.O.R.T. viendo todo lo que pasaba adentro dice lo reemplazó a Pietro o sea no se explicó mucho eso pero como que Wanda reemplazó a Pietro de alguna forma y trajo a este nuevo Quicksilver de la realidad algo como que Joe cambió a su hermano y ahora tiene una nueva apariencia y la verdad que sí me volví completamente loco cuando vi a Quicksilver ahí no lo podía creer y dije wow ahora la serie va a volverse muy loca y es lo que estaba esperando o sea literalmente estoy amando la serie desde que empezó pero ahora siento que los capítulos no voy a poder contener mi emoción y que en todas las reviews y análisis que haga mi cara va a estar así de cambiada porque estoy volviéndome loco pero nada si el video te gustó obviamente dale like que eso me ayuda muchísimo y comenta acá abajo en los comentarios que te parece a vos comenta si te gustó si no te gustó que fue lo que más te gustó del capítulo y lo que quieras y obviamente dale click acá abajo al botón de suscribirse que vos no perdés nada y a mí me ayuda muchísimo con eso y ahora sí nos vemos en la próxima chau